Hola, soy Mariana Guerra, yo soy Canicoi, de Chayne Chan, yo de Limar Toro, de Navalladares, soy Pablo Montaño, mi nombre es Gachel Sandoval, Régulo Briseño, de Maracaibo, para el Estado Bolívar, de Mérida, en el Estado Lara, desde Margarita, desde la ciudad de Maturín, desde Puerto de la Cruz, a Estado de Soate, gracias a Vigitel, estaré viviendo la experiencia de Lazo World Tour. Sígueme y no te pierdas de mis publicaciones, activen las notificaciones, para que estés al tanto, sobre el concierto, de todas esas sorpresas, para ustedes, y que puedan celebrar junto a nosotros este concierto. ¡Vívelo todo con Vigitel!